Venga, tenemos 4,5 por 10 a la 25 moléculas de CO2 Y te vamos a preguntar El número de moles Y los gramos ¿Vale? Entonces hay que hacer lo que hemos hecho antes pero al revés 4,5 por 10 a la 25 Moleculas De CO2 Por Un mol de CO2 Igual que un mol de cualquier sustancia Tiene 6,022 Por 10 a la 23 moléculas Y se te simplifican las moléculas de aquí Con las moléculas de aquí Y te quedan moles de CO2 Que serían 4,5 exponente 25 Partido 6,022 Exponente 23 Y esto da 74,73 moles De CO2 Y si quiere calcular los gramos Los gramos como ya tiene los moles Los gramos Los gramos Los gramos Son unos animales, ¿no? Sí Una especie de ciervo Algo parecido Entonces como un mol de CO2 Lo pongo abajo para que se simplifique Tiene Antes calculamos el peso molecular Que era De 32 más 12 44 gramos De CO2 Entonces tengo 3.267 gramos 67,94 gramos De CO2 Como es muy fácil Hemos hecho al derecho Y al revés Entonces ya tiene ahí Es un tema entero No ese Que eso es teoría Y no